Muy buenas tardes, familias nicaragüenses. Gracias por proceder a informarse una vez más sobre el mejor noticiero de la televisión nacional, Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saluda Maribel Montenegro y me encuentro acompañada con Noemi Chavarría. Buenas tardes, Noemi. Buenas tardes, Maribel. Muy buenas tardes a los amigos televidentes que a esta hora nos sintonizan. Gracias por su fiel sintonía. Hoy estamos a jueves, esperando que Dios siempre nos bendiga y nos proteja. Pasamos de inmediato con el detalle de las noticias. Les dejamos a continuación con nuestro acostumbrado resumen de noticias nocturnas. En el kilómetro 14, carretera Vieja a León se registró un accidente de tránsito donde se vieron involucrados los dos ocupantes de una motocicleta y el conductor de esta camioneta, identificado como Francisco López, de 79 años. De acuerdo a testigos, el percance ocurrió cuando el conductor de la moto, Denis Francisco García, de 43 años, intentó aventajar a la camioneta cuando su conductor iba a girar a la izquierda, provocando que se estrellara en el costado. Siempre es ese problema de que los carros, aún poniendo el pie de ida, te aventajan, pues, y aún con doble raya. No respetan la doble raya. No respetan la doble raya. Ese es un problema que nosotros siempre hemos tenido acá, pues. Estíamos doblando a la izquierda, con el pie de ida puesto, y la moto aventajó, eso es todo. ¿Fue imprudencia el motociclista? Yo supongo, sí, porque él no podía aventajar ahí. Venía yo en mi carril y el perro puso el pie de ida, o sea, muy cerca. Ya me entiendo y choqué con él. Supuestamente dicen que quería aventajar a ustedes por la doble raya. No, no, para nada. O sea, el perro puso el pie de ida muy cerca. Vos sabés que es a 100 metros, más o menos, de la distancia que vas a entrar. Pero él lo puso ahí nomás, sí. En el percance vial, quien se llevó la peor parte fue la acompañante del motociclista Marcela Hernández, de 36 años, quien sufrió severos golpes en el cuerpo y por su estado de embarazo fue atendida inmediatamente por elementos de Cruz Roja Nicaragüense. Mira, tiene un trauma en la región de Urso Lumbar, tiene un trauma cervical y tiene una hematrosis de la rodilla izquierda y trauma en la rodilla derecha. Es un riesgo laboral y la vamos a llevar al hospital militar, ¿no? La policía del Distrito 3 investiga el grado de responsabilidad de cada conductor. Con cámara de José Benito Suazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Encuentran el cuerpo de un hombre de identidad desconocida en un camino de la comunidad Ducual y Grande, en Condega. El médico forense presume que murió por un ataque de epilepsia. Julio César Rivera nos informa. Dos adolescentes se encuentran cadáver cuando circulaban por este camino hacia Ducual y Grande, en Condega, y dieron parte a la Policía Nacional. Efectivamente, como eso de la una y media, casi no hace las dos de la tarde, lo cual se nos informó de que sobre este camino que va, que conduce al mojón y conduce a Ducual, había, estaba una persona, este, caída, con apariencia que estaba fallecida, lo cual los personó mal lugar inmediatamente y los dimos cuenta ya que sí había, estaba fallecido. Según los adolescentes, pasaron por este mismo lugar el pasado sábado y este hombre estaba sentado en una piedra con esta colcha y les dijo a los jóvenes que se dirigía a la comunidad de San Pedro, pero hoy que pasaban nuevamente, ya estaba fallecido. Lo cual informamos a lo que es el equipo de guardia operativa, que es personal lugar y es lo que estamos aquí, pues, pero hasta el momento es de identidad desconocida, esta persona, entonces estamos, este, buscando a los familiares, pues, para, para ver que, que lo identifiquen. Según la forense, el ahora obsiso muere por epilepsia y tenía unas 15 horas de fallecido. Desde Condega les informó, Julio César Rivera. Estamos de regreso con más noticias. Explosión de un tanque de gas en una comidería del sector del Calvario en el Mercado Oriental deja a varias personas con quemaduras de primero y segundo grado. Nuestro periodista Jairo Castillo estuvo en el lugar y nos tiene el reporte completo. Una fuga de gas butano provocó una explosión en el comedor Arca de Noé del Mercado Oriental que dejó a tres personas con quemaduras de primero y segundo grado. Las víctimas son dos trabajadores del negocio, identificadas como Carlos Romero, Evelyn López y Pedro Mayorquín. Este último coordinador de la brigada contra incendio quien sufrió lesiones mientras manipulaba el cilindro de gas para que la tragedia no fuera mayor. De repente fue un tanque que estábamos empezando a cambiar pero al quitarlo, al cambiarlo ya vacío, él quedó con fuga para arriba tirando gas. Pero el problema está que las cocinas estaban encendidas y fue donde fue la explosión, la fuga masiva. Estábamos asistiendo un tanque con fuga de gas, yo les dije a los comerciantes del comedor de que apagaran la cocina, ¿verdad? El cual no me hicieron caso porque yo soy el bombero del Mercado Oriental. Lo que queremos es que los comerciantes del Mercado Oriental que usan estos equipos de gas, o sea, cuando lleguemos los bomberos que nos hagan caso, o sea, que la vida del bombero como la vida de las personas que están en ese momento están peligrando, pues. Y por eso les decimos... ¿Solo dos personas hubo? ¿Solo qué más? Tres personas. Salimos afectadas, quemadas, ¿verdad? De inmediato se activó el sistema de alerta para que no se registrara otro incidente. El comedor se ubica del que al barrio dos cuadras al sur. Los quemados fueron llevados a una sola unidad de bomberos al hospital en Infonseca, a pesar que habían ambulancias de la Cruz Roja Nicaragüense. Nosotros estamos pendientes a cualquier incendio. Corrimos peligro, como dice Mayorkén, mi jefe. Tienen que hacer caso. Toda la persona que tenga esto, por favor. Pónganle un trapo mojado a los tanques. No hay necesidad que nosotros los andemos diciendo. No hay necesidad que andemos regando los volantes. Ya regamos volantes nosotros para eso. Por eso nosotros estamos pendientes a cualquier fuga de gas que haya. Autoridades de Sinapret en días anteriores habían señalado que se reunirían con cada gerente de Conmema de los ocho mercados de Managua para que se regule las medidas de seguridad y no haya estufa de carbón cuando se utilicen cocinas de gas butano. El pasado 31 de diciembre 16 personas resultaron con quemaduras en otra explosión ocurrida en un comedor del mercado Roberto Huembes. Producto de las quemaduras, dos comerciantes murieron días después del incidente con imágenes de Ángel Ruiz y Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Geisel Hernández nos preparó un resumen con las principales noticias enviadas a través de nuestra línea de WhatsApp. Veamos. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos el reportero 10 en Acción 10. Un choque frontal se produjo entre una camioneta y un automóvil en una de las calles del barrio Laborío en la ciudad de León. La camioneta que transportaba cerdos viajaba de este a oeste y el automotor viajaba en sentido contrario. Aunque reporteros 10 afirman que este último fue quien cometió la imprudencia que por fortuna no dejó personas lesionadas y ya está siendo investigado por agentes policiales para determinar responsabilidades. Momentos de tensión vivieron estos pobladores tras percatarse de que una mototaxi tomó fuego al parecer por desperfectos en el sistema eléctrico. El rápido actuar de los presentes permitió controlar las llamas que por fortuna no afectaron a ninguna persona. Únicamente se registraron cuantiosos daños en el ligero vehículo. En la comunidad Santa Elisa, en Boaco este puente a punto de colapsar obstaculiza el paso vehicular durante horas y amenaza con generar una tragedia. Todos los días las unidades de buses y de transporte pesado tienen muchas dificultades para cruzar este vulnerable y antiguo puente, situación que expone la seguridad de los pobladores quienes solicitan acciones de las autoridades locales que den pronta solución a esta problemática. En esta condición se encuentran las vías de acceso en la comunidad El Guapí, en El Rama, donde el paso vehicular es casi imposible y a diario los vehículos quedan atascados. Pobladores de la zona tienen que tomar sus propias medidas para dar solución instantánea, pero afirman necesitar el apoyo de las autoridades correspondientes para poner fin al mal estado de estas calles. Para Acción 10, Geisel Hernández. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Y una señora espera por nuestro medio obtener información sobre su esposo quien desapareció desde hace ocho días. Veamos. La señora Perla Marchene de Castillo busca desesperadamente a su esposo, la de Rubén Castillo, quien tiene ocho días de desaparecido. Según Marchene de Castillo, la última vez que vio a su compañero de vida fue en el sector del Mayoreo, lugar donde ambos trabajan vendiendo frutas. Mire, mi llamada hoy es esta mañana, que si él está en un lugar, que me diga dónde está, que me diga dónde está y no andarlo buscando, me diga Perla, estoy en tal parte, porque yo sé que él debe, pero él trabaja y él paga, por favor, y tome conciencia Rubén y regresa, y regresa al mercado. Si usted tiene información o conoce del paradero del señor Castillo, puede llamar al siguiente número, 5720-9410. Informo para Acción 10, Tania Cardoza. En otros temas, fuertes vientos dejan sin techo varias casas en barrios altos de la ciudad de Matagalpa. Veamos más detalles con Eduardo Montenegro. Los fuertes vientos están afectando viviendas, sobre todo de los barrios que se encuentran en las partes altas en la ciudad de Matagalpa. Los más afectados son Barrio El Sabadell, El Tambor, Francisco Moreno, entre otros. Cabe mencionar que los vientos continuarán el día de hoy de manera fuerte. Tienen tres días, una semana completita, de esta ventolera, y hoy pues me arrancó lo último del zinc, que es el techo que tenemos nosotros donde vivimos. Tengo un poco de chavalitos ahí. Dios viene y viene más fuerte, imagínense. Entonces eso es lo que le pido al gobierno, que me dé la mano, la alcaldía que me traiga un zinc, una madera para componer. Mira, se está viendo. Eso es lo que quiero yo, hijito. Mira. Eso es lo que quiero yo, que me den la mano, que me ayuden. Y ahorita prácticamente se quedó sin zinc. Ahorita me quedé sin zinc y sin nadie en la calle, durmiendo en la calle. Los daños en algunas viviendas son cuantiosos, pues ya hay tres casas que han quedado sin techos como resultado de las fuertes ráfagas de viento. En Matagalpa, Eduardo Montenegro, Chavarría, Acción 10. Y habitantes del reparto Javier Guerra de Nanday me temen que un pose de alumbrado público se caiga. Los fuertes vientos amenazan con hacer colapsar el pose de madera que es sostenido por los mismos alambres. Víctor Ticay nos cuenta más. Habitantes del reparto Javier Guerra de Nanday me que residen de Nochari, dos cuadras al norte y dos al oeste, temen por sus vidas, ya que este poste del tendido eléctrico prácticamente solo está sostenido por los alambres y por los fuertes vientos puede colapsar y hasta ocurrir una desgracia. Los quejosos señalan que infinidades de veces han hecho el reporte vía telefónica y escrita a la empresa Unión Fenosa, pero que hasta el momento no les resuelven nada. Es por ello que decidieron hacer pública la denuncia. ¿Qué podemos esperar nosotros en un momento, de un momento a otro, cae ese poste, los cae encima, los incendiamos y todo puede suceder. Si juegan todos los niños del parrio, entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que de pronto estén jugando las criaturas y caiga eso, pues en la noche los morimos. Quiero que lo vengan a componer, al menos a repararlo, a componerlo. ¿A quitarlo? A quitarlo y que lo pongan, porque donde quiera han andado poniendo poste, solo aquí lo han dejado así. Prácticamente estos vientos están demasiado fuertes y nosotros tenemos miedo, pues ahí es porque aquí toda la vecindad está de acuerdo que no es como quitarlo, porque en realidad no nos da miedo en la noche. A como se aprecia en las imágenes, es notable el deterioro del viejo poste de madera y los afectados exigen una respuesta pronta. En otro sector de Nandaime, exactamente de donde fue el Vélez Bar, dos cuadras al norte, otro poste del tendido eléctrico, también está a punto de caer, por lo que habitantes del sitio hacen un llamado a la empresa encargada que lo cambie, antes de que ocurra una tragedia. Desde Nandaime, Víctor Ticay, Acción 10. Tenemos servicios sociales. El señor Belarmino Hernández Rivas está desaparecido. Sus familiares se encuentran muy preocupados y piden a las personas que lo han visto que por favor se comuniquen al 81098740 o bien al 811103700. De igual manera, Rosner Sevilla Rodríguez tiene seis meses de estar desaparecido. El joven padece de problemas, bueno, de epilepsia. Su mamá quiere saber sobre su paradero. Si usted tiene información, por favor puede comunicarse a los siguientes números. 84961041 o bien al 77521368. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Continuamos con más noticias. Un señor espera, con la ayuda de nuestros televidentes, recuperar su taxi con el que se gana la vida y que le fue robado días atrás por delincuentes desconocidos. Tania Cardoza nos amplía. Tres sujetos armados de cuchillos asaltaron la madrugada de este miércoles al señor Mario Loxan Mesa, al cual luego de amenazar de muerte lo despojaron del taxi marca Yunda Verna, placa número M03582, color blanco. Los delincuentes abordaron el automóvil en el sector del Iván Montenegro y le solicitaron al señor Loxan que los llevara al barrio Venezuela. El cadete junto al dueño del vehículo pusieron a formal denuncia en el distrito 4 de la Policía Nacional, pero según ellos todavía no han recibido respuesta por parte de las autoridades. Mi nombre es Mario Loxan Mesa y me asaltaron hoy en la madrugada a las 3 de la mañana. Me pusieron un cuchillo y me robaron el carro. ¿Ya fue a poner la denuncia? Ya fui a poner la denuncia y en la estación 4, pero no me dieron ningún documento de la denuncia ni nada. ¿No le dieron ninguna denuncia? Me dijeron que solamente me iban a llamar para cualquier cosa, que iban a darle seguimiento al caso. Pero no me han llamado todavía. El trabajador del volante junto a sus familiares acudieron a este medio de comunicación para solicitarle a la población que si tienen información del taxi llamen al número 78007694. Todavía la deuda del carro ahí está y sería una gran ayuda de la población que los ayuden a encontrar ese vehículo. Hemos buscado en moto, en carro, y no lo hemos dado por el carro. El número de placa y le agradeceríamos mucho que nos llamen al 78007694. Gracias al canal 10. Y gracias al canal 10 por permitirnos esta noticia. Informo para Acción 10, Tania Cardoza. Conéctate seguro a la nueva campaña nacional de seguridad en línea que promueve la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones que busca crear conciencia principalmente entre los jóvenes sobre los peligros en Internet y prevenir que los menores sean víctimas de acoso virtual por parte de los adultos. Detalles con Claudia Rivas. Alertar sobre las amenazas que existen en las redes sociales contra niños, adolescentes e incluso adultos es el propósito de la campaña Conéctate Seguro que desarrollará durante seis meses la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones Canitel. ¿Cuántos de tus amigos en redes sociales conoces realmente? El grooming no es un juego es un abuso El peligro está ahí aunque no lo veas Habla con tus hijos antes de que otro lo haga El grooming es cuando un adulto se hace pasar por un joven y prácticamente seduce a señoritas buscando cómo abusar de ella Son tres videos lo que estaremos sacando inicialmente es el sexting El sexting es prácticamente cuando uno se toma videos o se toma fotos de manera tal vez inadecuada y se la traslada a uno a su pareja o se la traslada a uno a una compañera o a un compañero y en este caso tengan presente algo cuando está esto divulgado a través del Internet hay alto riesgo de que sea conocido por más de una persona En conferencias en colegios y universidades Canitel detectó que hay desconocimiento de los usuarios de diferentes edades sobre los riesgos al usar Internet Se elaboró un decálogo para apoyo de padres de familias y maestros Tengan cuidado de que lo que se publique sea algo de que no le va a afectar su imagen El grooming no es un juego es un abuso El peligro está ahí aunque no lo vea ¿Qué aconsejarías vos digamos en casos así? Bueno que tengan mucho cuidado y que los padres de familia estén pendientes de lo que hacen sus hijos en las redes sociales ¿Has escuchado de algunos riesgos como por ejemplo que hay adultos que se hacen pasar por jóvenes en Facebook falsos y para seducirlos? Sí varias veces Hay muchos riesgos como la podemos hacer trata de blanca y no no lo usamos como algo que sea para educarnos más para investigar acerca de cosas más importantes Además de advertir sobre las amenazas en internet se pretende concientizar que el buen uso de las nuevas tecnologías por ejemplo puede contribuir a mejorar la educación o el desarrollo de su empresa Claudia Rivas Acción 10 A continuación veamos los servicios sociales a cargo de Fundación 10 Desde hace varias semanas esta humilde pareja se encuentra angustiada por los extraños síntomas que está presentando su pequeña hija de apenas 6 añitos de edad Doña Ana María Escorcia madre de la menor ha visitado diferentes centros de salud pero no le han determinado la enfermedad actualmente el estómago de la pequeña se ha inflamado hasta el punto de provocarle mucho dolor Esta humilde familia pide ayuda económica a la población de buen corazón y a un especialista debido a que no tienen dinero para poder costear los gastos médicos hinchazón primero en la cara después hinchó la barriga y ya se hinchó todo el cuartecito está medio deshinchada pues de abajo pero arriba se hinchaba la carita y ese es el motivo pues de yo quiero que le ayuden quiero ayuda porque mi niño estaba enfermo así y que me ayuden para llevar la otra casa porque yo creo que tengo un chavo los riñones los hormones que me hago los hormones Esta familia es originaria de la comarca Oro Verde del municipio de Huaco y para cualquier ayuda que desee brindarle a este angelito de Dios puede llamar al número 81347511 En el departamento de Huaco Francisco Cantillano Acción 10 Triste ver estas imágenes Maribel pedimos a los amigos televidentes cualquier ayuda que usted quiera hacer llegar a esta familia para mejorar la vida de esta criaturita de esta angelita preciosa imagínese un adulto con un dolor de cabeza nos escapamos de morir nos sentimos super mal ahora esta criatura que se le inflama su cuerpo como tiene su barriguita esperamos de todo corazón que el señor toque sus corazones y podamos ayudar todos a esta familia recuerde traer la ayuda a nuestras instalaciones o bien llamar a nuestra línea directa 1-800-1024 Maribel tenemos servicios sociales recuerden que siempre el señor bendice al dador alegre tenemos servicios sociales en nuestras instalaciones tenemos licencia de conducir a nombre de Isidro López Picado que puede venir a retirarlo en horarios de oficina de esta manera hacemos una breve pausa comercial enseguida regresamos con más noticias y en sintonía tenemos un servicio social se le hace un llamado a los familiares del señor que dice llamarse Mariano Cruz Vázquez él se encuentra en las instalaciones de Canal 10 para que vengan a buscarlo por lo que él está como desorientado así que pedimos a los familiares él dice llamarse Mariano Cruz Vázquez así que por favor hacemos el llamado a la población capitalina si usted conoce algún familiar de él por favor avísenle para que venga a retirarlo acá a las instalaciones de Canal 10 y siempre con más noticias en busca de un teléfono robado la policía allana una ferretería en el barrio Boer el GPS del aparato indicaba ese sitio sin embargo no fue encontrado durante la requisa más detalles con Gelsin Espinosa el teléfono celular cuenta con el sistema GPS cuya señal indicaba estar en el sector de donde fue el Cine Cabrera una vez rastreado con exactitud la policía ejecutó un allanamiento en la ferretería de la zona donde supuestamente se encontraba el móvil que había sido robado por miembros de una banda delincuencial supuestamente andaban buscando supuesto teléfono que se le perdió al señor y no saben ni siquiera donde se lo fueron a vender porque fueron allá fueron allá y vinieron aquí porque miraron a otro señor salir con un teléfono que era el antiguo mío que yo lo vendí y se le dañó entonces yo le tenía que resolver entonces resulta que me quitan mi teléfono y teniendo uno la factura y dicen que lo van a investigar y le quitan los teléfonos a todos mis trabajadores ¿qué piden ustedes? que nos dejen en paz que nos dejen trabajar ya miro el dueño que no está el teléfono aquí que nos dejen en paz trabajando el dueño y los trabajadores del destacado negocio se mostraron sorprendidos e incrédulos ante los argumentos de los agentes al interrogarlos sobre el operativo llevado a cabo en los dos módulos primero dicen que andan buscando un teléfono ahora dicen que andan buscando una iPad el señor ahí está el dueño y ya dijo que ahí lo dejen así ganas de ellos están insistiendo quién sabe qué quieren se me llevan todos los teléfonos nuevos ahí tengo la factura se llevan todos los teléfonos de los trabajadores ellos tienen factura son obreros brother no seamos así vienen sin orden de allanamiento o sea no hombre no podemos seguir así brother porque ellos hacen lo que quieren siempre teléfonos celulares cámaras fotográficas y relojes fue lo decomisado en la requisa en la que participaron los dantos la policía del distrito 1 e inteligencia nacional con imágenes de Larry Pérez Orozco informó para Acción 10 Yelsin Espinosa Reyes en otros temas la policía de Matagalpa aún no logra la captura del hombre que mató a su compañera de vida la madrugada del domingo pasado en una gasolinera veamos más detalles con Eduardo Montenegro visitamos la casa de Yesenia Suyen Montenegro Morán joven que fue asesinada la madrugada del domingo quisimos conocer quien era esta joven madre que se limpie la memoria de mi hija que ella era una mujer trabajadora sostenía a la familia a sus hermanas y a su niño ella daba todo por su hijo bueno ahí con el esfuerzo de trabajo ella era bien dinámica una persona maravillosa maravillosa sonriente feliz era una muchacha alegre muy alegre muy bromista dejó a un niño de tan solo un año ella celebró el pasado 24 de diciembre la navidad y el cumpleaños de su hijo también porque él estaba celebrando el cumpleañito del niño o sea fue una celebración doble navidad y el niño como una despedida que ya estaba así y tenían sus planes pero ese era un era un no se le pongo el perdón de usted verdad un perro un perro rabioso de esa raza Pilbuk no se como se le puede decir si se le llamaría hombre a eso Yesenia contrató al taxista cuando ella la contrató para el recorrido nocturno luego que salía del casino este día el presunto hechor la mandó a traer y se vieron en una gasolinera cuando se enamoró enamoró de él como que se le se cegó con eso cegada usted sabe que la el recorrido que ellos hacen en taxi tienen que tener a alguien que la saque la lleve a sus hogares ahí en las circunstancias hacia Dios yo ni yo supe yo estoy cuando él la iba a traer entonces correcto la joven fallecida era el sostén del hogar ahora su madre hermana e hijos buscan como salir adelante su yen no contaba con el apoyo de un padre todos exigen justicia y que se capture al asesino para acción 10 les informó Eduardo Montenegro Chavarría y familiares de un oficial de policía quien le fue amputado una de sus piernas exigen la captura del conductor responsable del accidente registrado el pasado 17 de diciembre en el sector del 7 sur Jairo Castillo nos recuerda este caso de la alta accidentalidad que hay en el país en las carreteras ni los policías se escapan el pasado 17 de diciembre el oficial Héctor Antonio Contreras de 23 años se dirigía a su motocicleta a su casa de habitación en el Valle Ticomo pero su viaje fue interrumpido al ser impactado por la parte trasera por esta camioneta cuyo conductor Alejandro Manuel Saborío supuestamente manejaba en estado de ebriedad lamentablemente el joven sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha misma que fue amputada en un hospital los familiares del joven exigen justicia ya que el conductor está libre a pesar de confesar que iba ebrio ¿Anda toma o no? ¿Sí o no? Ahí ya tomó un lugar y solo sentí un impacto escuché un golpe y después solo sentí un impacto por detrás cuando me vi ya ya estaba en el suelo ya tirado me quise levantar y miré que mi pierna ya estaba destrozada ya no podía hacer nada y nosotros queremos justicia como va a estar así el pobre chaval le fregaron su vida 23 años y ya sin su pie ya no se puede estar así y el señor tranquilo el 24 de diciembre le hicieron otra operación nosotros ahí desde las 2 de la tarde que nosotros quiero vamos a estar a las 9 de la noche y tal vez el señor bien tomado celebrando su 24 de diciembre y nosotros ahí en el hospital con él durante la audiencia inicial llevada a cabo este martes los familiares del uniformado demostraron la apertura de llegar a una mediación con el acusado ya que son muchos los gastos médicos a los que han incurrido se programó la audiencia inicial y a petición de las partes la audiencia fue suspendida con el propósito de que las partes buscáramos una mediación en este caso obviamente como usted puede apreciar pues Héctor está terriblemente afectado perdió su pierna pues en este caso y esto de los accidentes de tránsito es una plaga pues ya se volvió una epidemia aquí ni la policía nacional se salva ustedes pueden observar esta moto quedó parte de ella destruida y mi hermano pues perdió su pierna derecha lo que nosotros pedimos es que se indignice eso que esa persona cometió el hecho pues porque algo que ya va a quedar para toda su vida el acusado permanece en libertad porque la juez no impuso medidas alternas de prisión en la apertura de audiencia ahora el policía sin su pierna derecha lamenta que sus sueños fueron truncados por la irresponsabilidad de una persona al volante con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10 Jairo Castillo con esta información hacemos una breve pausa comercial ya regresamos gracias por continuar con nosotros agentes de la estación 2 de la policía nacional fortalecen plan de seguridad ciudadana durante una regada realizada esta mañana en la entrada a la chureca se detuvo a 6 hombres bajo sospecha de que cometen robos en esa zona José Abraham Sánchez nos informa como parte del plan de seguridad ciudadana patrulleros de la YAC Delgado en coordinación con la estación 2 de la policía nacional ejecutaron una redada deteniendo a 5 tomadores consuetudinarios uno de ellos portaba arma blanca aunque algunos pobladores comentaron que ninguno de los detenidos eran delincuentes estuvieron de acuerdo con la acción policial por la mala imagen que proyectan en el barrio chile ¿qué te ha dicho? ¿cuál es la pichinga? ¿cuál es la pichinga? aquí, cartón ¿qué le encontraron? ¿qué le encontraron? nada ¿cuándo viste con el ejército conmigo? ¿qué te hallaron? yo me llamo José Antonio lo decía tú viste con el ejército conmigo cuando viste volando plomo conmigo mira cómo veían como perros ¿qué te pasó? ¿qué te hallaron? me han hallado yo soy una persona actual volando plomo tío ¿qué estaba haciendo de este lado? sentado carnal me están llevando de puro gusto carnalito ¿vos sabés lo que soy yo? no, si yo lo conozco a mi hermano estuvo volando plomo conmigo agarró un cuchillo a pequeñonete no me iba a sacar los polines que iba a vender a la onda debe estar más leña él se gana 10 pesitos aquí ¿a nadie amenazado? no, no a nadie pero es prohibido estar en la esquina es prohibido estar en la esquina a las 10 de la noche por la planta esto nada más ah, ya por la planta esta sí, claro así es ¿no les gustan los dueños de la planta? no, es que dan mal aspecto sinceramente ¿dan mal aspecto? dan mal aspecto la gente tiene miedo quiere que los van a asaltar claro, pero mire eso que hicieron es locura porque son morrochitos ¿qué van a hacer a uno? pero sinceramente es la ley usted sabe la ley es la ley y es un beneficio para nosotros mismos ¿segaron un cuchillo pero el hombre no es de mala no es delincuente? no ese cuchillo pelan mando pelan todo lo que ellos se ven se lo comen el operativo sucedió en la entrada principal a la chureca de Acahualinca si ninguno de los detenidos tiene causa pendiente con la justicia en términos de 24 horas tendrían que ser dejados en libertad con cámara de Erasmo Hernández Josia Fran Sánchez Acción 10 vecinos de una ancianita de 85 años piden el apoyo de autoridades nacionales para proporcionarle un techo alimentos y medicina y cuidados también a la señora que los está necesitando según ellos recibe maltrato en una casa donde fue expulsada por sus hábitos relacionados con su pérdida de memoria más detalles con Mario Medrano Dolores Morales Salgado de 85 años es conocida por sus vecinos como Lolita durante décadas vivió en casa de la señora Manuela Araica de 90 años y su hijo de 49 la Lolita fue enviada al patio de la casa desde hace varias semanas duerme en una esponja soportando el frío y algunos vecinos llegan a bañarla y a darle alimentos pero urge de un cuidado especial que sus familiares no le dan ella se crió con la abuelita de él unida una unión que unía carne eran ellas bebían de la esquina para allá ahí vendían carne comía y todo y siempre ella pero ahora ya está como una ya está más viejita ¿verdad? ya entonces ya la situación cambia ¿ves? entonces ya no le gusta seguro el olor el mal olor todo eso ella duerme allá ahora que la corrieron de ahí ella duerme ese chunche ese chunche que tiene ahí allá ella vive ahí duerme aquí ahí la acaban de bañar porque ella no se puede ni bañar ella acaban de bañar pues vieron dos mujeres de afuera y la bañaron dos personas pero ella siempre anda sucia anda mal anda en las calles y come lo que hay ya no entra aquí la cabeza que nos la puso ahí unos sacos y a medio de esos sacos como ella vive cuidando esos sacos que están sucios con un montón de excremento ropa sucia ella los cuida ella los cuida porque ha perdido el conocimiento la lolita sufre demencia senil tiene una sobrina de nombre lesbia morales que habita muy cerca del parque monseñor lescano pero al parecer no quiere responsabilizarse del cuido de la viejita yo ya he hecho comunicación a la familia referente a eso y pues la familia no ha hecho casomicio al respecto entonces yo tuve que acudir a mi familia ahí tengo el caso puesto de verdad para después de que me le den solución a este caso verdad porque la realidad que esta señora ella está ahí porque ella quiere porque yo ya le dije vos tenés tu familia te voy a dar donde tu familia pero ella no quiere las cosas esas que están allá afuera y nada bueno tiene ahí solo cosas pestíferas y ella se aferra porque por la misma situación de que ella padece de Alzheimer pero que le diría a su sobrina cuando la vean en la televisión saludarla saludarla y pues y decirle pues que quiero estar unos días con ella que sí te gustaría estar unos días con ella sí, claro que sí sí o lo menos ya salir eso se lo digo duro porque así es él me ha pegado él no tiene por qué pegaba porque ni hace ni parte ni yo ni sobrino ni nada pues que le pegan le pegan a la señora cuando andan con su droga cuando andan con su cosa hay que ser realito porque ella ha llegado ella no es mí ella sola me busca a mí y si por eso voy a caer más me vale caer más pero digo la verdad porque puedo andar yo así más peor que esa señora exhortamos al ministerio de la familia a brindar pronto una respuesta oportuna a esta señora que necesita un techo alimentos atención médica y fármacos y lo más importante es amor para las instituciones que desean apoyarle pueden encontrarla del arbolito una cuadra abajo media cuadra al sur en Santa Ana Sur con cámara de Jorge Urróz les informó Mario Medrano muy lamentable este tipo de casos esperamos que un buen samaritano pueda ayudarla con un techo una vivienda digna a esta señora en otros temas incendio forestal destruye más de 100 manzanas de bosques y pastos en dos fincas situadas en las proximidades de Poneloia veamos más detalles con Luis Padilla Mejía con la quema de 110 manzanas de pasto y bosque de la finca Guadalupe y Esmeralda de la comarca San Roque se inician los incendios forestales del presente año en el municipio de León el incendio presuntamente inició por una quema de basura a la altura del kilómetro 107 y medio de la carretera León-Poneloia lo que estamos haciendo es un contrafuego como pueden ver aquí en la parte del oeste estamos haciendo un contrafuego para controlar un poco ya que se nos han quemado alrededor de 70 manzanas más o menos la mayoría es pasto y bosque natural de jícaro sí pérdida para alimentación de ganado hay que buscar otras áreas para que las vacas coman trabajadores de las fincas afectadas vecinos del lugar y miembros del cuerpo de bomberos después de más de cuatro horas de lucha lograron neutralizar el incendio con la situación verdad de la quema de monte forestal que estamos trabajando aquí en la zona buscando como hacer una línea de cortafuegos aproximadamente unas 50 manzanas que se han combustionado los muchachos tienen un área bastante controlada que posiblemente llegue a afectar las casas las viviendas de aquel lado de aquella zona la recomendación que le brindamos a la ciudadanía en general es el hecho de tener cuidado no tirar chivas de cigarro en las carreteras de los caminos menos botellas de vidrio envases de vidrio con los cazadores verdad que si realizan labores de caza que lo hagan de manera controlada a diferencia de otros incendios registrados en años anteriores se notó la ausencia de efectivos de defensa civil y de brigadistas contra incendios que se prepararon precisamente para estas emergencias se espera que las autoridades correspondientes apliquen las medidas preventivas necesarias y se reactiven las brigadas contra incendios forestales para evitar nuevos siniestros en el municipio de León Luis Padilla Mejía Acción 10 otro motorizado que resulta lesionado al chocar contra un vehículo esta mañana en el sector de la Universidad Centroamericana detalles con José Abraham Sánchez El joven motociclista Marcelo Norori sufrió una herida en la pierna izquierda al ser colisionado por el conductor de esta camioneta quien se dirigía de sur a norte y la víctima en sentido contrario miembros de emergencias médicas del MinSA trasladaron al motociclista a un hospital capitalino en condición estable El accidente sucedió en residencial Lomas de Guadalupe costado sureste de la Universidad Centroamericana con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 Antes de finalizar tenemos saludos muy especiales para el niño Leo Samir Baquedano quien está de cumpleaños un saludo hasta que ya pachontales para este precioso niño que estamos viendo en pantalla asimismo saludamos a Emily Yarikza Marín Ramírez por cumplir un año más de vida muchísimas felicidades De igual manera Maribel queremos enviar saluditos muy especiales para el precioso Hanmer Esmel Enríquez cumple 12 añitos de vida Muchas felicitaciones para él que se encuentra de manteles largos De igual manera felicitamos a Nicole Gómez Hernández por cumplir 12 años de vida Saludos de parte de toda su familia que le desea lo mejor Y para finalizar queremos enviar un saludo muy especial a la preciosa Estefany Gómez Hoy se encuentra arribando a sus 19 años Estefany Gómez García es la hija de nuestra matiguista Carlita García le desea lo mejor en este día de su cumpleaños Con esto ponemos punto final de nuestras informaciones Gracias por habernos acompañado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video